Estoy tan perdido que ni me encuentro Y por cierto, presiento, primero muerto Antes que dejar esto, vivo solo por dentro En serio bebé lo siento Pero en la pipa de vidrio derretí mis sentimientos Fuck, yo sigo en la misma mierda Y la verdad ni me va ni me viene si me recuerda El que esté libre de la loquera Que es el primero que me tire piedras Espero que el diablo me libre de todo mal Si Dios no me espera El humo me calma si baila Disfruto la taticardia Solo entre mil baizas entendí toda esta vaina También estuve de malas Perdido por una jaina Hoy solo me siento mal Si en la madrugada se acaba mi laira Mis neuronas son bombas radioactivas Amor pa' mis perras, respeto a mis digas Me están matando en mi estilo de vida Estoy nadando entre la porquería Hoy el recuerdo de ellas De mi mente se suicida Hoy solo soy lo que el amor de mi vida no quería La adrenalina me contamina A veces saltan en mis venas, camina La codeína me da dopamina Mi vida y mi chora juntas se terminan Yo voy para el punto en mi vida Si quieres te espero en la esquina Pero me estoy arriesgando a quedar paniqueado Y mirar tu silueta atrás de la cortina Tan erizo que ni te imaginas Buscando cristales tirados en el puto suelo Y no es una mina No me va a salvar ni la heroína Soy un adicto a las drogas Y a las mujeres divinas Cuando quieras puedes irte Yo no tengo un quinto que puedo ofrecer Para que te quedes te dejo mi alma Después con el dealer empeño mi cel Desde que Dios no me escucha En la cabeza yo tengo a Luzbel Me está diciendo que en la loquera Gaste mi último billete de a cien No todo está mal Menos si hasta mi fam Intento no fallar Pues no sé perdonar Nubes de químico No me dejan bajar De nuevo no fui a trabajar Con esto retengo viajar Creo que ya es suficiente Pero lo contrario me dice mi mente Me estoy suicidando lentamente Me moría los labios cuando me besaba Ella tenía veneno de serpiente En las madrugadas solo canta el grillo Literalmente Buenas noches Mucho gusto Este track para ustedes es como el anticristo Buenas noches Mucho gusto Este track para ustedes es como el anticristo Los que sepan de estas cosas ¡Vamos! ¡Vamos! Seguro que me están entendiendo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!